más información al respecto, aquí en relación a estos tronos o altares, cualquier palabra que se le pueda adjudicar a estos monumentos, es importante, a pesar del linaje, esa herencia, esa cuerda de los tiempos, se conecta ahí con lo profundo. Este destacado, vemos como bien comentaban, un rostro que no tiene este canon, por así decirlo, o este estilo Olmeca, sino parece más maya, hasta parece ser que, ahora concluyó mi ciclo, el estilo Olmeca, vámonos con los mayas. Interesante, vaya que es un mundo por descubrir todo lo que nos resguarda en esta cultura originaria de los Olmecas. Se puede ver ya justamente este rasgo, este perfil maya, que justamente vendría a relevar a los Olmecas en esta zona. Recordamos que hay una zona Olmeca, en esta zona nuclear Olmeca, ahí se encuentra cerca de Comalcalco, que es una zona maya, también interesante. Esta alusión, ¿no?, porque vimos a estas serpientes que se encuentran, Bonifaz Nuno, no, perdón, este, remiten, ¿no?, casi tres mil años de continuidad en los símbolos, ¿no?, y este es uno de tantos. Inclusive, se encuentra acá en la piedra del sol, ¿no?, ahora, ¿qué representa? ¿Cómo niños? ¿Sacrificios? ¿Dónde ven sacrificios? Esa es una ofrenda, este, y vemos los atributos de ese niño, no es un niño normal. No es un niño normal, no es un niño normal, no es un niño normal. Hacia, este, de la representación, ¿no?, control. Es un símbolo, es un símbolo, y aquí se puede hacer evidente en la siguiente imagen que vamos a tener oportunidad de capturar por unos instantes en su pantalla. Apreciennos la dimensión en este verde. Contemplen la expresión del personaje, igual que sostiene al niño. O sea, tiene una máscara. Si fuera esa teoría que dice, ah, pues está ofrendando para un niño el sacrificio, pues, ¿por qué no tiene su cara como él? La tiene de otra forma. Entonces, esa lectura, pues, parece que tenemos que desechar, ¿no? Es un símbolo, es un símbolo, y hay que ahondar en la escritura. Si no se sabe qué, cómo se llamaban y qué escribían, aunque está ahí la escritura, no se puede desechar palabras al aire, ¿no? Pero si aplicamos la lógica, ese argumento, lo podemos desechar, ¿no? Este es un símbolo. Nos dice la diferencia de la expresión de uno y de otro. Así que, pues, continuamos con el siguiente video que nos va a ahondar en este recorrido por la escritura polmeca. Olmeca, esperamos que sea también de suagra. Así que, ahí va. Los escultores olmecas también dominaron la cerámica. Estas figuras con caracteres infantiles, conocidas como baby face o cara de niño, son una muestra más del talento artístico de los fundadores de la cultura prehispánica. Además de la gracia propia de los niños, estas obras tienen dignidad, señorío, y como todo el arte olmeca, grandeza. En la venta fue encontrada una ofrenda conformada por 15 figuras humanas de jade y hechas de granito, que pudo representar una reunión de poderosos o algún rito iniciático. El jade y la jadeíta fueron piedras especialmente apreciadas a lo largo y ancho de Mesoamérica. Desde la época de los olmecas se le atribuyeron poderes sobrenaturales. Por ello abundan las esculturas talladas en ese material. En 1982 tuvo lugar un extraordinario hallazgo arqueológico en el cerro Manatí, uno de los espacios sagrados olmecas que se levanta entre lagunas y pantanos sobre la cuenca del río Coatzacoalcos al sur de Veracruz. Ahí fueron encontrados estos maravillosos bustos humanos esculpidos en madera, realizados hace más de 3.000 años, que milagrosamente se han conservado a pesar de la elevada humedad de la zona. Los ojos rasgados de estas enigmáticas figuras les dan una apariencia señaladamente oriental. Las estelas talladas en relieve fueron también invenciones originales olmecas. La estela 1 de la venta muestra una de las pocas representaciones femeninas en el arte olmeca. En la estela 2 está esculpido un soberano con un bastón de mando y un complicado tocado. La estela 3 plasma una ceremonia ritual en la que aparecen dos personajes frente a frente, ricamente ataviados y con tocados de compleja simbología. El relieve identificado como Monumento 13 de la venta muestra también a un personaje barbado caminando con un portaestandarte, por lo cual se le ha llamado el viajero o el embajador. Al frente del dignatario están labrados tres jeroglíficos que datan de entre los años 500 y 600 a.C. Son quizá los más antiguos de Mesoamérica y hasta la fecha no se han podido descifrar. El relieve conocido como Monumento 63 representa un personaje barbado que sujeta un enorme estandarte. En la parte superior hay un elemento poco común en la iconografía olmeca, la representación estilizada de un animal acuático. Bien, con este recorrido que hemos hecho a lo largo de estos Babyface, vamos a continuar con Cández Fuentes en nuestra tercera emisión. Ahorita recordar que estas piezas como vemos en la variedad de estilos hay representaciones que parecen orientales, hay unas que parecen africanas, pero bueno, esto se debe a que los Olmecas tienen como base originaria y la raza mongoloide, ¿no?, al provenir de esta zona de Asia era una variante mongoloide inespecífico y esto deriva en que haya variantes en función de las combinaciones genéticas, rasgos tanto orientales, caucásicos o también de raza negra. Y que se manifieste, ¿no?, a través de la combinación de los grupos y los pueblos. Dicen, ¿qué es lo que hacían estas personas? Estos personajes probablemente acudieron a un encendido de fuego nuevo. Normalmente estaban siendo testigos de alguna alineación o de la construcción por esas estelas. Vemos en la parte superior izquierda, en torno a un paso cenital. Había que estudiar. Y aquí, como bien nos comentaron, ¿no?, se dio un milagro en el manatí, en el manatí y en Veracruz, en Coatzacoalcos, con el hallazgo de estas piezas en madera, ¿no?, que nos hablan de... muchas de las obras se perdieron, ¿no?, por estas circunstancias, al ser trabajadas en materiales perecederos. Estas sobrevivieron realmente por un milagro, por las condiciones. También se han recuperado algunas pelotas de hule, también condiciones extraordinarias. Aprecien la dimensión, ¿no?, la expresión de cada uno de estos rostros, al detalle. Hay mucho misterio, ¿no?, ofrendas a la madre tierra. Y, pues, este altar, este, que también llama mucho, mucho la atención. De estas pocas representaciones de mujeres en el arte del meca, vemos que tiene una falda. Los mecas viajaron hacia el norte, pues, también, este, hacia estas zonas del agua azteca. Y, pues, hay esa otra historia, ¿no?, que también tenemos oportunidad de conocer en nuestra serie de la cultura Ténec. Y continuaremos en nuestra tercera emisión, con este recorrido a través de las obras maestras, gracias a Eterno Carlos Fuentes, ¿no?, que nos ha dado un deleite en cuanto a la presentación de este trabajo. Esto lo veremos en la siguiente, a tercera emisión, a través de la señal de nuestro canal Toltecayotl. Con esto, nos despedimos, no sin antes decirles, Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Gracias y hasta pronto.